Una noche ya se pasa Y la gente escuchaba Su mente viajaba Hacia otro lugar Yo me veo soñando Luces y velos Palleando junto Entre la sombra y la luz Palle a María 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 Dolores Dolores Palle a la rumba La rumba La rumba de fe La rumba de fe Palleando la gente de todas partes Eso no es un sueño Eso es realidad Música 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 Música